Y ahora me encuentro aquí en el condado de Guinet, siguiéndole la pista a unos oficiales del departamento de policía de la localidad que están tratando de educar a los hispanos sobre la manera correcta de cruzar, esto es para evitar tragedias en la vía. De hecho, apenas hace unas horas, hoy lunes, falleció una persona aquí en el condado de Guinet, en North Cross específicamente. Fue atropellada, la persona murió y la policía cree que fue por haber cruzado en un lugar no apropiado para hacerlo. Por eso es que las autoridades están acá tratando de educar a los peatones. Mundo Hispánico se ha hecho presente a este operativo especial para educar a los latinos. Este flyer es para que usted sepa cómo cruzar la calle, ¿ok? Tenemos mucha gente que le están pegando los carros porque no están cruzando la calle, por lo que sea. Entonces es solamente un flyer para que usted tenga la información correcta y sepa usar los cruces nuevos que pusieran a ver. ¿Ok? Entonces hay una copia en inglés y está en español también. La luz, cuando sea roja, entonces usted camina. Si usa el crossing, tiene que darle el botón y esperar que la luz amarilla salga y después usted camina. Hay mucho carros que no paran, entonces estamos tratando de eliminizar eso, pero ya está manito, ¿ok? Sí, muy bien, la felicito por lo que andan haciendo y pues, muy bueno. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Porque la gente solamente cruza y no lo cuya el botón. Entonces es información, entonces está en español y ahí está en inglés. ¿Tiene alguna pregunta? No. Mario, está interesante porque hemos hablado ya a muchos de los dueños de negocio en todo este sector de aquí. Han venido a platicar conmigo, a hablarme, diciendo que ellos están muy preocupados porque muchas de las personas que andan a pie por aquí, por la mañana, cuando entran al negocio de ellos, les dicen que cuándo vamos a hacer algo para curar el problema que tenemos aquí de cruzar las calles donde no deben. Y da la casualidad que me han pedido de que le dejen mucho de estos pampletos, de esta información, que se la dejen los negocios de ellos para cuando vengan los clientes. Ellos van a empezar a distribuir esta información a todas las personas que vienen. Obviamente ahorita está haciendo mucho calor y como ven, no van a ver mucho peatón, pero el propósito es de que tratemos de llegar esta información a todo el mundo que podamos. Entonces con la ayuda y la cooperación de todos los dueños de negocio, yo creo que esto va a ser muy efectivo lo que estamos haciendo hoy aquí. Y como el señor que está aquí es dueño de uno de los negocios y me ha pedido lo mismo, que si le puedo dar información. Gracias.